La isla del Varón. Hace unos dos millones de años, en la era terciaria, el mar menor era una enorme valla abierta al Mediterráneo. Es en este tiempo cuando surgen las montañas béticas y aparecen del fondo marino pequeños volcanes, que forman las siguientes islas, Grosa, Sujeto, Perdiguera, Ciervo, Redonda y Mayor. Además se crean otros promontorios como el Carmolí en el litoral. El objetivo de esta entrada es la isla Mayor, más conocida como del Varón. También es la más extensa de la zona y del litoral murciano, de ahí el nombre de Mayor, con una superficie de 94 hectáreas. Se encuentra situada en el centro del Mar Menor y pertenece al término municipal de San Javier, comarca del campo de Cartagena. Esta isla es un cono volcánico extinguido, de perímetro redondo y con tres cráteres, siendo el situado en la cima el más amplio y erosionado. En ella se sitúa un bosque de palmitos único en Europa. Desde 1727 la Armada Española utiliza la isla como prisión. En esta es recluido Julio Falco Dada, Varón de Benifallo, por matar a Diego de Castañeda, en defensa de María Victoria Dal Pozo de la Cisterna, posteriormente, reina consorte de España, tras su matrimonio, en 1867, con Amadeo y de España. Al acabar su cautiverio en 1878, el Varón, encantado, por la belleza de la isla, la adquiere y de ahí el actual nombre. Julio Falco fija su residencia en San Pedro del Pinatar, donde compra un terreno, para levantar un palacete, actual museo arqueológico, que reproduce a la vez en la isla, con la salvedad de, que cuenta con una torre menos. El diseño corre a cargo de Lorenzo Álvarez Capra, quien utiliza el estilo neomudejar. Tras su fallecimiento, en San Pedro del Pinatar, el 29 de enero de 1899, la isla es heredada, por su hijo Julio Falco García, quien posteriormente la venderá al conde de Romanones, cuya descendiente más conocida es Natalia Figueroa, esposa de Rafael. La mejor manera de acercarse a la isla del Varón es a través de las embarcaciones, que navegan por el Mar Menor, aunque no se podrá desembarcar en ella, por ser de propiedad privada. También es verdad, que desde hace unos años existe la posibilidad de alquilarla. Además del palacete, anteriormente comentado, también hay una zona de embarcadero, una torre, que cuenta con unas vistas únicas, y otras instalaciones, y características que hacen de esta isla un enclave privilegiado, situado en el Mar Menor. En la actualidad este territorio está protegido dentro del espacio denominado, Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, con la categoría de Parque Natural, y de Zona de Especial Protección, para las aves, cepa, ciudad portuaria, un blog de Juan Antonio Gutiérrez.